Tengo por aquí que termina la notificación a los ciudadanos que tramitaron credencial No han ido por ella, por lo tanto se va a proceder a su destrucción ¿Cómo la ve? David Trejo nos da detalles El pasado 15 de octubre finalizó la notificación a los 600 ciudadanos que no recogieron la credencial de elector Algunos han atendido el llamado, pero otros podrán perder el documento e iniciar de nuevo el trámite Así lo dio a conocer David Trejo, jefe del Registro Federal de Electores Pasado 15 de octubre finalizamos la actividad de notificar a ciudadanos que no han recogido su credencial para votar En condición de su trámite, aquí con nosotros en el quinto distrito Fueron alrededor de 600 personas Obviamente, bueno, hubo algunas que no se notificaron a tiempo Porque bueno, ya habían recogido su credencial en el módulo donde iniciaron el trámite Pues estuvimos trabajando aquí en los municipios de Rosales, Mioki, Delicias principalmente Ojinaga, Aldama, Jiménez y Camargo Fueron donde se concentraban la mayor población Y bueno, si hemos visto que muchas de estas personas han acudido a recoger su credencial Esto nos ayuda para evitar cancelar tantos trámites el próximo año, allá por el mes de marzo Vamos a continuar con los trabajos de notificación próximamente en el mes de diciembre Y también en el mes de enero, febrero tal vez Es solamente recorrer al ciudadano que concluye el trámite Queda pendiente a recoger la credencial Y bueno, después de un tiempo el instituto cancela el trámite y esa credencial es destruida El ciudadano, bueno, además de no contar con un medio de identificación Tendrá que iniciar otra vez el trámite desde un inicio Reunir los requisitos, presentarse en el módulo, apartar cita tal vez Y luego otra vez ir a recoger la credencial Ante esto, la invitación a que se atiendan las notificaciones para evitar que se pierda el documento Y tengan que reiniciar el trámite Entonces, si tiene pendiente la credencial que recoger La recomendación es que se acerquen a los módulos Aparte de esto, bueno, los trabajos de actualización continúan de forma normal Estamos aplicando todos los trámites No hay alguna suspensión Tenemos principalmente, bueno, la renovación de la credencial de tipo 15 Que perdió vigencia después de las elecciones De esta es la que se ve un mayor número de trámites Seguido por los movimientos en domicilio Actualmente, bueno, contamos con alrededor de 4 mil credenciales Que hemos tramitado desde que regresamos de las elecciones en el mes de junio Estas están pendientes todavía de entrega Pero igual no afecta tanto al ciudadano Porque tiene el plazo indicado de 14 días para entregar la credencial Y, bueno, permanecer aquí en el módulo por un tiempo Hasta que el ciudadano regrese a recoger la credencial Y, bueno, permanecer aquí en el mes de junio Y, bueno, permanecer aquí en el mes de junio Y, bueno, permanecer aquí en el mes de junio